Música Debemos ser nosotros quienes nos acerquemos a ello y ver cómo nosotros podemos contribuir a la gestión que hace la sociedad civil, la comunidad en los planes que están llevando a cabo Veíamos en la exposición de José Castillo, de Brasil que es la sociedad civil la que está realizando muchas actividades más de 10.000 en los últimos años en Brasil pasa lo mismo en Chile a través de los fondos concursables, el fondo del libro podemos dar cuenta solo con eso, dar cuenta que la sociedad civil que las bibliotecas públicas, que las bibliotecas escolares están desarrollando una gran cantidad de actividades lo que tenemos que hacer nosotros como entidades coordinadoras es fomentar eso, es contribuir a eso es darle continuidad a eso permitir que la comunidad se pueda ir expresando más que nosotros decir cómo ellos deben venir a participar con nosotros Hay una acción conjunta del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación así como de algunos otros ministerios y también de la sociedad civil muy fuerte porque nosotros tenemos que trabajar con todas las posibilidades Vivimos hoy en un mundo de grandes multiplicidades de posibilidades de llegar a la lectura no solamente en el papel, pero en la televisora en cualquier parte, en la pantalla entonces las acciones que hacemos son siempre acciones que parten del punto básico que hay lectores, hay posibilidad de lectura hay necesidad de lectura entonces las acciones siempre parten de la realidad del ciudadano de la realidad de la juventud, del estudiante, etc. entonces las principales acciones, las más efectivas son las acciones que ocurren en la casa de la gente en el club de la gente, en la comunidad de la gente en la escuela, en todas las partes donde las personas viven entonces son las acciones desde las más sencillas hacer eso en la esquina de tu casa hasta las acciones más grandes en una universidad en una escuela pública, en una biblioteca pública un gran evento Yo creo que la familia es un núcleo central que debiera de tener dentro de sus objetivos de una buena familiaridad de tener un buen clima de conversación incluir la lectura en el hogar y para eso necesitamos unas familias que estén interesadas, que le den valor al libro yo creo que ahí está la gran cuestión qué valor tiene el libro y la lectura vivía en nuestra familia y si eso mejora, va a mejorar, por cierto la capacidad de comprensión lectora y tener personas que tienen un nivel cultural mayor Bueno, en el Centro Elector de la Barnechea uno de los desafíos permanentes es acercar a la comunidad a la biblioteca, nosotros estamos en una comuna que tiene alrededor de 100.000 habitantes y tenemos como socios activos solamente 5.000 de esos 100.000, o sea que tenemos un porcentaje muy bajo de la población total de Barnechea y es un desafío permanente motivarlos a venir a la biblioteca entonces lo que nosotros hemos hecho es tratar de acercarnos a justamente las distintas instituciones comunales juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, colegios para tratar de crear vínculos con ellos y redes y informarlos de nuestros servicios, de nuestros horarios hacer actividades de extensión que convoquen a la comunidad tenemos un bibliobús que recorre los sectores más alejados de la comuna que están aislados o geográficamente o socioculturalmente entonces estamos permanentemente en múltiples estrategias para que la comunidad se acerque al Centro Elector La información es data es un conjunto de datos que están acumulados eso es información lo que hoy día nos vemos enfrentados no es una sociedad de la información es la sociedad del conocimiento ¿cuál es la diferencia entre información y conocimiento? el conocimiento es lo que tú haces con esa información para lograr algún objetivo parece que antes nos acostumbrábamos a leer más profundamente los pocos textos que leíamos o la poca información con la que contábamos a partir también del acceso más pobre a los libros y la información en general hoy día la sobreabundancia de información parece que nos hace también ser lectores más livianos más de superficie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!